de la Fundación Caminos de Libertad Caminos de Libertad se creó hace 20 años en la Arquidiocese de Bogotá para prestar un servicio de apoyo a la pastoral penitenciaria católica es un ente jurídico con un campo específico otro sacerdote coordina el servicio a la pastoral penitenciaria dentro de las cárceles y nosotros prestamos un apoyo particularmente al tema de las familias, pospenados y todo ese mundo penitenciario que está fuera de las rejas esa es la razón de nuestra fundación, para eso estamos Padre, ¿qué servicios brinda, qué servicios ofrece la Fundación Caminos de Libertad y a quién va dirigida? Fundamentalmente atendemos a familias de internos, a pospenados y prestamos un servicio de atención profesional medicina, odontología, asesoría jurídica, psicología, optometría, farmacia para esposas, esposos, papás, mamás o hijos de internos de personas que están privadas de libertad en las cárceles de Colombia fundamentalmente las de Bogotá que les queda mucho más cerca ese es el primer servicio que tenemos también tenemos un servicio de acogida de un hogar de paso para mamás que vienen a visitar o esposas que vienen a visitar sus hijos que están detenidos en una de las cuatro cárceles de Bogotá que tenemos un número muy de internos, tenemos unos 17 mil internos más o menos y entonces la fundación acoge para el fin de semana las visitas de hombres son los sábados y la visita de mujeres son los domingos entonces ellas vienen y pueden estar aquí ese fin de semana donde nosotros van a visitar a sus seres queridos en la cárcel y luego regresan a sus lugares donde viven y ese es nuestro segundo punto y el tercero es la parte de capacitación y formación no solamente para familias de internos sino también para agentes de pastora penitenciaria adicionalmente la casa la prestamos se alquila para algunos servicios para un salón múltiple que tenemos tenemos servicio de restaurante hay parqueadero y también algunos grupos que hacen pequeños retiros también pueden utilizar la casa padre un mensaje para todas estas personas que están privadas de la libertad yo quiero presentar un saludo muy grande particularmente a los internos y a sus familias decirles que perdieron su libertad pero no su dignidad que esto no es definitivo que un día saldrán también y bueno pues la patria y la iglesia cuenta con ustedes para ser constructores de paz en este mundo tan necesitado padre finalmente un mensaje por motivo de los 60 años de emisora mariana estamos de fiesta son 60 años si señor de la emisora y nosotros desde la pastora penitenciaria desde la fundación caminos de libertad queremos agradecer a la emisora mariana todo lo que ha hecho porque sé que algunos internos también la escuchan desde sus centros de detención y por eso pues quiero agradecerles a ellos y también pedir a dios que siga bendiciendo para que sigan siendo una emisora que anuncie a jesucristo y que sea constructora de justicia y de paz en este país que tanto lo necesita padre muchas gracias por haber compartido con nosotros este espacio por haber venido acá a Mariana Digital y pues manifestar digamos que toda esta labor tan bonita que presta justamente la fundación caminos de libertad y a todos ustedes también muchas gracias por estar pendientes en una emisión más aquí en Mariana Digital 60 años Gracias por ver el video Gracias por ver el video